Música 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 Qué bueno Guille. Que te peligro, tío. Toma Música ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Segunda víctima encontrada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡No cojas la cuerda! ¡No cojas la cuerda! ¡Venga, abro! ¡Ya estamos aquí! ¡Venga! ¡Muy bien! Un equipo y de los 10 años, ha habido cerros que han hecho un trabajo más en el juego, han ido a los 10 años. ¡Suscríbete al canal!